Europa está inmersa en una carrera armamentística con consecuencias imprevisibles. La Comisión no está teniendo ningún inconveniente en incrementar exponencialmente el dinero público a los grandes fabricantes de armas. Y quiere hacerlo además sin ningún debate democrático. Esosceno que la política europea para Ucrania pase únicamente por engordar los beneficios de la industria militar, mientras no hay ninguna iniciativa real para crear condiciones de una paz estable y duradera. Hoy, con todas las medidas tomadas hasta ahora, no estamos más cerca de la solución al conflicto. Y sin embargo, sí en la cronificación del mismo y en su sufrimiento. La Comisión Europea ya ha destinado 4.600 millones a producir y comprar armas, a través del llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Por si fuera poco, ahora acaba de presentar su propuesta para gastar mil millones más y un compromiso con la industria armamentística para siete años más de producción. ¿Cómo se pueden gastar más de 5.000 millones de munición cuando seguimos sin acordar un mínimo de inversión en sanidad o en educación? ¿Cuando necesitamos invertir para una transición energética justa, en empleos de calidad, en soberanía alimentaria, tecnológica? La industria armamentística vuelve a ganar. Ya lo hizo cuando las empresas de armas dispararon su cotización en bolsa tras la invasión de Ucrania. Y ahora reciben una lluvia de millones para corporaciones como Airbus, como Indra, como Tales, que mantienen un oligopolio que siempre hace caja con el sufrimiento de millones de personas. La Unión Europea no puede ser la sucursal de las empresas de armamento. Desde Podemos seguiremos denunciando este atropello social y democrático y trabajando por llevar a cabo las prioridades reales.